Una actitud conciliadora con Televisión Azteca y la sutileza de mencionar los adeudos fiscales de grandes empresas al responder sobre ese consorcio televisivo, aunque sin señalarlo explícitamente, fueron expuestas por el presidente Obrador. Las autoridades de salud estiman que la pandemia causará entre 6.000 y 8.000 muertos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que la mayoría de países ha fallecido entre el 50 y el 80% de los enfermos de COVID-19 en terapia intensiva. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que además de las investigaciones sobre los titulares de CDSOL, SEDATU, Secretaría de Comunicación y Transportes y Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, también hay investigaciones de exfuncionarios de la Secretaría de Salud por presuntos actos de corrupción relacionados con empresas farmacéuticas. El gobernador Alfredo del Mazo informó sobre el reforzamiento de las acciones para reducir la movilidad en las calles de los 125 municipios mexiquenses, así como fortalecer las medidas de aislamiento. China anunció este jueves que aportará 30 millones de dólares adicionales a la Organización Mundial de la Salud, pocos días después de que Estados Unidos resolviera suspender su contribución a la institución. Noticieros Teleurban